¡Y el aplauso de todos ustedes! ¡Venga que el repollito! ¡Venga! ¡Pase! ¡A la cosa le sigue haciendo fuerza! ¡Ay! Pero si vos te pones a hacer tanta fuerza... ¡Va a salir para afuera de este chiquillo! ¡Escuchame una cosa! ¡Pedazo de bestia! ¿Vos qué le estas pidiendo de estar? ¡A la bestia que me esta haciendo transpirar a bolígrafo! ¡El repollito para tanto es lo tuyo! ¡Mirá! Yo no se si es frio o que pero se asoma hasta la puerta y me mueve mas rádeca! ¡Escuchame una cosa, repollito! ¿Sabes una cosa? ¡No hace frío, repollito! ¡Es una noche muy fría! ¡Para que me chiquito lo de la garganta! ¡Ay, papá! ¡Si yo sabré lo que es dolor de la garganta, repollito! ¡Venga, por favor, pase! ¡Para! ¡Para! ¡Pero qué tanto! ¡Para! ¡Para! ¡No podemos estar esperando! ¡No se haga gritar, repollito! ¡Pero qué! ¡¿Y ahora?! ¡Ay, viene! ¡Ay, qué alegría el grupo! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Entonces terminó con todo su... ¡Ay, qué felicidad, Rosa! ¡Para! ¡Para que está saliendo! ¡Ay! ¡No sabes, para él! ¡No nos sentimos para la noche! ¡Ay! ¡Que no se terminaba esta cosa! ¡Más narga que perante, pobre! ¡Escuchámosla! ¡Nos a darた te escuchar! ¡Mirát que me sacude y no se cae! ¡Au! ¡When, amigo, hasta nunca! ¡Qué piensen de este tipo también! ¡Porque me cayó! Dice una torcita contra el fuego. ¡Re Arctic. Repollito por el amor de Dios. Vení, Repollito. Para que me acomode la pilcha. ¡Buenos! No tardan mucho a eso. Repollito, traigo una silla y me siento. Bueno, te trato y espérame que ahí voy. Un rayón ya, Repollito por favor. ¡Una vieja con un viejo! ¡Ya venían los bigotes! Y apostaron sin coluca que nos tenía más grandotes. al principio parecía que la cosa era pareja pero por tres pelitos locos ¿qué pasó? salió ganando la vieja no chiquito entonces man, si no date barbaridad, venga, legollito ay, yo apareció el idioma ¿y acá es que qué es esto? ¿cómo que? ay no, legollito, hace que estás sintiendo estás un montón que te vengo explicando cuando te llamo 12, vos acabás de entrar Yo estoy haciendo un reflejo en el fondo, me llamo ahí. ¡Ay! Se lograron la fuerza para... Diga, pero ¿por qué miran todos para yo? ¡Ya! Lo que pasa es que yo tengo que reconocerme bien. Si lo traeré, no quería explicarlo. ¿Sabés a dónde acabaste de entrar esta noche? No. O entraste a una sala de espectáculo público. ¡¿Qué?! Claro, donde la gente viene a pasarla bien. Viene a mirar un poco de su rutina. Bueno, yo tengo un vacayón diferente. ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué? ¿Deposito, qué haces? Falta abuela, quedate un huella de ahí. Dígame a mi tía, abuelita, ¿deposito? No, yo le he hecho un pavo y vaya. ¿Qué? ¿Deposito, reposando, pero... ¿Deposito, qué querés ir terminando el doctor? ¿Vos qué estás haciendo ahí? ¿Por qué? La verdad que yo necesitaré el doctor, ¿deposito? Ya está apestado, ¿deposito? ¿Deposito? Che, esta es... Oh, cosa, me va a agarrar la gripe por fin a mí acá. Oh, mira, la verdad que gripe no existe más esa. Yo fui allá a un... Ah, pero yo estoy malito, me fui. ¿Estás salido? Sí. Y de la cabeza te ha salido. Mato a vela. Y la cabeza de esa no reposito vos. Escúchame, un poquito que todo se le va a tener... No, pa' colmo la chancha está al medio, mirá. ¿Qué te pasa? Hija monuda la desgraciada. ¿A qué chancha te refieres? A la que está atrás tuyo, guarda. ¿No hay quien tomó por deñarme que yo vaya a pasar? Me desacaté. Estoy desacatado. ¿Cómo que no vas a... Ahora, dejes rápido, vas a ver, ¿eh? 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 Dejes el reposito. Oiga, lúgica. ¿Cómo que no vas a... Entonces, tú que tengo que decirte algo, es una pincita. ¿Por qué me tiraron? Ya la pincita, pero el doctor, ¿eh? ¿Qué? ¿A quién estás hablando, reposito? La pincita. Ajá. ¿Qué, doctor? ¿Qué? No hay pediatra acá. ¿Pediatra? No, no. Escuché, ¿qué pasó? No, no, no. Espera, el doctor de acá, que no vaya. ¿Ah, no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Reposito, por favor. Dale, vos, al reposito. No, no, no. Espera, al doctor de acá, que no vaya. ¿Por qué no vaya? Sí, antes lo dí a que David tiene una pinturita de la voladora que le lo... Ajá. Y te dijo que tiene que ser una especialista a Ohio, Estados Unidos, de Cataluña. ¡Oh! Pero cuando se enche el reloj, por lo cosito. Sí, yo dije que el otro es el reloj, este es muy alto, ¿eh? Ah, ¿sí? Disculpe, pero va a... No, para cuál, bebochito. No, para qué va a ser. 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 ¿Cómo para qué te llamo, bebochito? ¿Cómo para qué te llamo? Porque tenemos que trabajar. Algo que vos en la vida nos va a hacer, bebochito. Que la pasamos del día ocupando. ¿Dónde está la pala? Ah, pero... ¿Dónde está la pala? ¿Dónde está la pala? Escuchame, nada. ¿Sabe que todavía se trabaja con la pala? No, 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 no. ¿Qué va a laburar? No. Bueno, pero voy a hacer una pregunta o si no... O yo te hago preguntas. No, 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 no. Pero yo te llamo, porque tenemos... ¿Para qué me llamas por mí? Ah, ¿por qué te llamo? Bueno, de reguero. Yo soy libre como un pajarito. Ah, es un pajarito porque... Chicos, ¿te ha quedado nada? A ver, sí, pero esa es el que te ha proponido. Bueno, ya, pero chicos, ¿cuándo vas a hacer una pregunta o yo...? No te voy a mirar, yo soy un equipo. ¿A dónde entras? Me fuiste los domingueros. Sí, ¿dónde te vas? A ver, no voy a intercente. Pobrecita, es lo que no toma la parte. Te van a agarrar la perrera y te van a llevar después de que te di que a un capo y lo arreposito. ¿Por qué? ¿Cómo vas a ver así vestido? ¿Cómo vas a ver así vestido con semejante fachas de vidrio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo o qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te pasó nada importante en ganar de amor? ¿Nada? ¿Nada? ¿Estás seguito? Pensá bien, pensá bien antes de responder. ¿Qué pasó? ¿Nada? No, después de todo lo que nos pasó, pasó nada. Primero nos dijeron que le dábamos por rotina. Una oferta mentira. Una oferta de personas. Acá, a esa persona le voy a ofertar una vida. ¿Una vida? A que se la compre y viva la propia, no viva la de la rotina. Llegó el lunes pasado que me tuve que viajaba a los bailes. Dijeron que yo no estaba naciendo porque el tigre me había arrancado el brazo. Nos ve mañana que van a decir. Bueno, mañana es tarde, el marco nos va. Muchas gracias. ¿No? ¿No me sabes de cosito? Yo ya estoy muy enojada. Pero muy enojada. Sí, ya se ve. La gente está enojada también. No, pero no, pero no, salí por ahí. Dame ese. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que yo me he tirado un gran comentario de un chuchu que anda acá. ¿Qué ya se enteraron? Sí, reposito en un pueblo chico. Y la gente. ¡Hola! Mirá toda callarte la gente porque cuando venga para acá trato con la ventana chuchula topazo. ¿Cómo me vas a hacer a mirar a mi amigo? Bien, ¿cómo va a mi amigo? ¿Lo que tiene que hablar? Mira, hay un policía adentro. Ajá, pero reposito, escúcheme una cosa. Venga, ya. ¿Hay policía? No, no sé. Si hay policía que lo haga. Ya, no tengo la culpa. ¿Qué quiero hacer en la culpa? En la cocina, ¿qué chorriamos? ¡No! ¿Qué cocina de la razón? ¿La que te comiste bola? ¡No! ¿Me encanta? ¿Me viste churriar a mí? No, no. Me encanta la gallina. ¿Y que no era eso? No. ¿Entonces para que no te mandas a hacer el trato? ¡No! ¡Pero yo no la robé! ¿Qué pasó? Yo la encontré antes de la mierda. ¡Ah! ¡Ah, reposito! A mí, yo me cocía. Me como el gallinero entero. ¡Pim! ¡No! ¡Pim! 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 ¿Qué pasó? ¿Sabés lo que dice la pata de Guadal? ¿Qué? ¡Que vos acá en adelante te has puesto de nombre! ¡¿Qué?! ¡Y yo cómo! ¡Me ofrecí mucho! ¡Sí! ¡Me voy a casar! ¡Ah! 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 ¿Y no vas a poner nada? ¡Ah! 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 Que vamos a hacer a la competencia de la competencia. A mi amigo, que si me vas a dar la carniferia, me voy a poner la carniferia. Escuchame una cosa y por eso me voy a pasar a pensar que cómo se va a sacar la carnicería. Yo tengo un título para la carnicería. ¿Vos tenés que ir a la musicalidad? No, primero pongo la carnicería, después. ¿Sabés cómo vamos a poner la carnicería? Escuchá, la vaca LOL. No, esto es popó. ¿Por qué querés que tú compres la carnicería? Bueno, a estos dos niños le vas a poner la vaca LOL. ¿Y cómo le vas a poner? La vaca fina. Primeramente, pasé un poquito de tiempo a carnicería. ¡Ah! Sí, sí, no pongo dinero. Yo me traje la gente a ver. ¿Ah, no? No. Entonces no le pongo ese no. No, no, pensé que es un nombre. A ver, ¿cómo le podemos poner la carnicería? ¡Ah, ya ves! ¿Qué? Ya ves cómo lo voy a poner. La carnicería es la perrucha. ¿Qué pasó? Mientras el marido duerme, la mujer es perrucha. Y si no le pongo carnicería a la mayana. Lo que no se corta hace rango. Ya, por ese reposito ese también es muy bueno, muy bien. Porque tenemos que contar mi vida privada propia, personal de yo. Claro que sí, me gustó una vez que tenemos la carnicería. Escuchame. Así, la chica dice que es muy bonita. ¡Mico, carajo! Ajá, que es muy joven esta noche. Es que tiene como 87 años. ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! Y ya, ¿para qué va a prismar? Y saber lo más importante. Ajá. Que esta noche, esa chica está carente. Que te vino a ver. ¿En serio? Sí. No sé si la dejó un lotro. ¿Cómo el lotro? Sí, no. Contra, contra, contra. No, no, no. No, no. No, no, no. La vas a buscar. De aquí que la vas a presentar. ¿A quién? ¡Otra! No, mira, mira, vos no chicas, pelota ya. Yo me la dije acá. Con un gato. ¿Por qué? ¡Soy la única simática que me quería chale a la novia ahora! Pero no, no. Dario Poshito, vos me parece que estás un poco atrasado, eh? Que vos decís que ya te la presentes. Escuchá una cosa. Yo gracias a Dios, no me buscan las mujeres. Bueno, entonces, ¿para qué quiere que te la presente? Pero, hay, ahora está la de Ben y la de Igualdad. Bueno, pero nosotros no. Bueno, escuche una. Me la vas a presentar. Porque quiero saber a mí que es para entrar a mi familia. O sea, que es para entrar a la familia del circo, se ve. ¿De qué? Entonces la vamos a observar. La vas a ir, la vas a optar y la vas a presentar. ¿No me la vas a dar en Choria? No, no me la voy a hacer bien. ¿Seguro? No. Mientras que vos buscás, yo voy a tomar un poquito de agua, ¿sí? Aguantás. ¡Cuchis, cuchis! 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 No, 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 no. ¿Sabes qué? Te pasa el disco, vení, 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 te voy a contar. Te voy a contar, te voy a contar cómo se dice, un chiste, por la puta. ¿Viste? ¿La vecina? ¿La vecina? ¿La vecina? ¿La vecina? Ah, ¿quién la voy a ver? Ya está, el rey con dos esta noche estima a venir a ver ella, así que si ella lo dice, ella sabrá. Dale, nunca de acá. ¿Ven? ¡Ande vino! ¡Ajá! Como una vez en el carro, si te vino la vecina, venía. ¿Vino mi novia? Sí, dime. Mi mi cuñado, que me está haciendo el gancho. ¡Ah! Así que, ¿qué cuñado? Título. Bueno, dale. No, si ya sabéis que está acá dentro. ¿Habíamos cuidado de mirar en la vacina? ¿Pero si está acá dentro? Esa es muy tímida. Es tímida. Es tímida. No, va a ser más tímida. Yo lo voy a jurar. Dale. A mí me parece muy hermosa. Esa que está allá. ¡Ah! Esa cosa que está ahí. Esa es la cara de tocco. Ojalá ven mi cuñado. Que me está haciendo nada. Que me está haciendo nada. Que me está haciendo nada. ¡Ah! ¡Pero yo sego de qué me estás haciendo! ¿Qué es esa cuchilleta ahí? Esa cuchilleta es panadera, bechito. ¡Pero yo sego? Sí... Vamos a empezar por lo primero. Venga, ven. ¿Cara? Es una monaza esa chica. ¿Qué? Una monaza, una mona, 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 mona. Vos, tu abuela era mona. ¡No le voy a decir mona, mi novia, vos! Ella me entendió lo que quiere decir. ¿Qué es que viste? Viste que es una mona. No, que es belleza, ¿no te dice que te encantó? Bueno, lo de ninja, belleza, paisa, lo de mona vieja, hice en el palacio, yo lo arregalo, por favor. ¿Sabes lo que yo me siento? Esa chica está entrando ahora como su ser novio, ¿cierto? No, ella no sabe nada. Pero sabe un poquito que está al lado que me está haciendo el gancho. Nooo. ¿También ha hecho un chiquitito más que mi novia? ¿Eh? Sí. Sí, sí. Mira que a la calidad te espero y ya no voy a... Sí, sí. Esa está entrando ahora como sí, ¿cierto? Sí. Ella no sabe nada. No, está bien. O sea, mi chiquitito es que ya... Sí, pero que iba a llegar a hablar de ese gancho, estoy riendo una chuchula afuera. No sé lo sabía. No, no sé lo sabía. No, no sé lo sabía. No, no sé lo sabía. Yo te voy a enseñar a declarar te veas al lado. Uy, te perdí. Nooo. No sé lo sabía. No, no sé lo sabía de mí. No sé lo sabía de mí. Pero qué sabía de mí. No sé lo sabía de mí. Y quizás la presentación es que sí es la historia. Y eso te acababa. No sé lo sabía de mí. Ay, no sé de mí. No sé de mí. No sé qué vas a hacer. No sé qué vas a hacer nada. hola ahora 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 toma fuerza llamada a la mamá reposito ¿qué pasó? es buscando la fuerza entonces que haga fuerza ahí está una vez cuando haga fuerza ¿qué tengo que hacer? fuerza ahora ahora mira ahora no no hace fuerza hace fuerza es romántico para tu abuela ¿sabes como yo sé de todo esto? escucha mi esposito es romántico hace fuerza ¿qué? ¿y quién conoció el viejo Romero? no 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 me dice no 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 No, porque no sabe nada. Bueno, no hay que poner fuerza. ¿Eh? No, la paga. No quiere ni hablar ni hablar ni hablar ni hablar. ¿Eh? No, pero también dijeron que no es romántico. Pero vos confía en mí, esto me hará quitar por favor. Vos confía en mí. Saca pecho, pone la gorra, saca cola, hace fuerza. ¡In espinadismo! ¡In espinadismo! ¡No! Ven acá, ruchito, ven. ¡Anda! ¡Como bien gruesa! ¡Anda y decirle algo bien dulce! ¡Porque la dulce toda! ¡Que la llene dulzura por todo su cuerpo! ¿Hay que hacer que te dulce? Sí. ¡Ahí va! ¡Cuchicuchín! ¿Comes un querbo? ¡No! ¡No! Tienes razón franja porque te va agarrar que a veces te va a llenar parada. ¡El azúcar, che, corta! ¡Es! ¡Malda! ¡Qué así! ¡En bolda! ¡Uy, cuánto azúcar! ¡No! ¡Gracias! ¡Estamos las nubes! Yo no lo voy a chupiar, por favor. ¿Con las lucas? ¡No! Escuchame. Algo romántico. ¿Por qué no empiezas a la entrada al cae? Por qué le llaman así. Es lo más romántico que te han dicho, Pilar. Agarraste la pilla que te vas a caer. Ahí va. Kuchi Kuchi. Qué lindo su hijo. Ay, ¿no crees que te ha hecho un ojo? ¡No! Veníamos bien hasta los ojos. ¿Por qué? A vos no le vas a funcionar los ojos. ¿Por qué no? ¡Porque no! Porque es que es un poco de comida. Caramelo, chocolate, boncone, sobre qué? Esto todo es gorda, todo es gorda. ¡Eso es gorda, bebo! Ya sé, se me acaba de apuntar algo. Andaya, si me ha algo que la hablan, llora. ¿Y llores bien? Sí. Me habla de mi cuñado y lloro. A ver, dale. Esto va a ser antes. ¿Ves? Cuchico, chico. Se te prendió fuego a la casa, se te murió el perro, la tía. ¡Se ríe! ¡No llora, cuida la petina! ¿Qué da su venta? ¡Así lo que estábamos, que de vos! ¿Qué sé yo que le digo? ¡Así también te ve, idiota! ¿Y crees que no va a querer decir algo romántico o algo? No, 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 no. No, 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 no. Vení a esa, que es una cosa romántica. Ponte, que es una cosa romántica. A ella. Vení acá. Vení, 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 vení. ¿Sabes lo que es vos? Un cuadrado, pero no te ven nada. Me costó redondo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que sea cupido! ¡Hay un rincón crente! 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 ¡Fuerza, rincón! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No, yo me gasto todas! ¡Pero hay gente! ¡Estoy muy fresco! ¡No! Bueno, me agarra el jefe. Bueno, me falta algo, ¿eh? ¡No! ¡Un café guatuncho, ¿no? ¿Sabés lo que le sigue? ¡Me viene a decir! ¡Jefe! ¡Veinticinco puñaladas! ¡El mismo juro y los huevos que es! Con esto no me hace falta la chinchilla pa' voy a quitar. ¡Basta! ¡Basta tampoco! ¡Basta tampoco la chinchilla! ¡Decíme una cosa! ¿No saluda a un libro de música? ¿Algún poema? ¿Algún purojo? ¡Algún perrojo! ¡Dos cosas! ¡Incómodo se lo decís! ¡Incómodo se lo decís! ¡Yo estoy sufriendo como una madre! ¡Yo también! No sé, este poema. ¿Eh? ¿Para que nos vamos preguntando si hay que escuchar los poemas? ¡Cuchicuchín! ¿Te gustan los poemas? ¿Sí? ¡Mirá! ¡Este poema estuvo el 14 de año! ¡Dos días y 36 minutos pa' decirlo! ¡Uh! ¿Pablo de Luz Moro? ¿Qué? ¿Pablo de Luz Moro? ¿Pablo de Luz Moro? ¿Quién es Pablo Luruda? ¿Es Neruda o Luruda? ¿Puedes? ¡Pues dale, Rorichito! ¿Puedes? 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 ¡Ahí va! ¡Una sola lágrima de la baba romperta! ¡Una sola lágrima de la baba romperta! ¡Una sola lágrima de la baba romperta! ¡Pues dale, Poshito! ¿Eh? ¿Por qué una sola lágrima de la baba romperta? ¡Poco porque la tuerta! ¡Qué bestia! Ahora decida el pelopo. ¿Ese pelopo? Bien, de campo. ¿Y el pelopo? Bien, crioso. Esto se lo dijo Coqui a Cristina. Coqui, no dejo. Dijo un chapo y le puede achar a Buenos Aires. Ahora es por usted el pelopo. ¿Fijate qué pelopo? Agarrate la fila que te va a caer con el timonayo. ¡POR EL CURCO TE VEI VENIR! ¡Estaba pesando con los terrones! ¡Supe que ese era mi plienda! ¡Por el fleco de sus calzones! ¡Fijate de lo peces! ¡Ya! ¡A vos, te fijas! ¡No! ¡ änca busy! ¡Nu, quinchib Mouse! Yo soy un macho, ¿verdad? Ven acá. Escúchame la cosa, ¿dónde estás tomando el pego ahí? No, me quedas lleno de distúrbios. Yo soy tú un día de dificiladero. Sí. Yo soy un doctor natural. Escúchame una cosa. Vamos a hacer algo. Yo voy a pasar a ser la voz de tu conciencia. ¿En serio? Sí. ¿En crotita? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a cerrar? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque voy a cerrar con tu conciencia. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ya tengo tan gorda la conciencia? Acá hay cuatro que voy a cerrar. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a enseñar un libro grande. Vos se lo decís a ella. Y ella se lo va a dar con tu conciencia. ¿Me entiendes? Sí. ¿Arapata? ¿Qué? Ajá. ¿Vos me enseñas un piropo a ella? No. Yo te lo digo a ella. Ella se enamora de yo de vos. ¿Qué? Me haces perder como tú con el menor. Chito, no. Ella se va a enamorar de vos. Ah, de yo. Supuestamente. Decide así. Decide así. Señorita, bella señorita, bella señorita, mi corazón con tu corazón forman un nido de pasión. A tu abuela de celebrar. Está bien que yo te inviero, pero no es fanático. Me voy a preparar porque voy a decir datos, ¿sabes? Mírame bien a mí. ¿Qué? Que tengo carerol. Ella tiene que dar catita. ¿Y para qué queremos hacer un nido? Nos vamos a pinchar los dedos con los palitos. No. Hacetelo vos y digo, que son puestos. Decide más, punto, délito. No son más juntos como los dos modernos. A ver, ¿qué es? ¿Qué sirve? Me enamoré de ella. Igual, no sé. No es más de ella ni nada. O sea, problema tuyo y de ella. ¡Sí! 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 ¿Sí que...? Me olvidó. Señorita, bella señorita, mi corazón con tu corazón. y tu corazón formando un nido de pasión. Ahí va, agarrate la silla blanca que te va acá. ¡Ahí va! ¡Señorita, bella señorita! Mi corazón con tu corazón es un castre de mi colchón. Bueno, ya fue oscuro y dos miembros susos. ¿Qué tiene que ver el colchón con el nido de pasión? El muchachito que está al lado con el colchón. ¡Vamos! ¡Por qué sigas! ¡Todo solo eres! Gracias. ¡Por ti, mujer adorada! Eso no me va a dar. ¡Por ti, flaca pelada! ¡Sufro, sufro, mi, esos fotones! ¡Ay! ¡Sufro, sufro, mi, por discón! ¡Eres perro americana! ¡Eres perro americana! ¡Eres perro americana! ¡Vos sos la perro de ti mamá! ¡Es que roba los corazones! ¡Y a mi novia la invito por otro, con chicharrón! ¡No! 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 ¡No!